Hola, buenos días. Mi nombre es José María Rubio y el motivo de esta grabación no es otro que darme a conocer como reciente ganador del concurso fotográfico que cada año organiza Europa de IREC Cáceres. Lamentablemente no voy a poder asistir a la antigüedad de premios por encontrarme en esas fechas fuera de España y me gustaría desde aquí animar y agradecer a Europa de IREC Cáceres que siga apostando por la fotografía como expresión artística. Igualmente en particular, evidentemente, agradecer al jurado que haya estimado mi obra como la galardonada con el primer premio de este concurso fotográfico. Sin nada más que añadir, estoy a vuestra entrada de exposición para lo que os haga falta. Un saludo desde Castellón.